Una nueva quincena da su inicio en el 1 de octubre. A ver qué sorpresas nos encontramos hoy. Espero que sean buenas. Vamos a por estos monstruos. ¡Pero qué leche! ¡Que tú te vienes conmigo, brother! ¡Estoy enfadándome! ¡Vale! Vamos ahora con esta máquina. De Animal Crossing. ¡Ole, cuatro! ¡Poble, cinco! ¡Van siete! ¡Qué guay! ¡Mueve! ¿Y tú qué es? ¡Que estás ahí! ¡Como no, una! ¡Para agarrarme de las narices! ¡Voy a coger ese! ¡Voy a coger ese! ¡Pita sea! ¡Voy a coger! ¡Voy a coger ese! ¡Te vas a enterar! ¡Voy a usar dinero! ¡Un euro ya! Espero que sea el primero y último del mes ¡Ahora te vas a caer! ¡Ahí está! ¡Vamos a por el otro! ¡Cabrito! Nada mal que contáis como ocho insignias Y ahora ve, esto Me das asco, ¿vale? Me das mucho sincero asco Pero he conseguido mis dragones Esta máquina de agradecimiento ya la tenemos Este set de agradecimiento ya lo tenemos entero Así que vamos a pasar olímpicamente 2 de octubre Hoy veamos que nos toca Pues si seguimos sin tomodachis Seguimos sin baches Ahí pero los tenemos enteros Voy a ir a por esta máquina De Kirby Ahí está, 6 insignias en un instante ¿Vale? Palito Palito Rayitos Menos mal que esta vez el palito se ha ido Es que no veo lo complicado que es usar el pal Es más difícil Creo que las máquinas de bomba Las palitos son Las palitos son Facilitos Voy a coger pescado Y uno ¡Pero qué tacaño! ¡Contra cero enorme! ¡Pero qué tacaño! ¡Maldito sistemismo! Vamos con el 3 de octubre Con un poco de cansancio del día Antes de haber empezado las clases Y la mente centrada en Pokémon Shuffle Las cosas pueden ir bien y mal a la vez Esta está completa Vamos a saltar esto Porque fue un fracaso Y ahora vamos con una máquina de palito Nada más ya empezaba a notarse la mosquita No se mía Porque Vi a dos días ya sin Simpsons El país está ardiendo Bueno, vamos a esta misma Palito Me ha salido bien He conseguido dos insignias más para el marcador Van 3.573 insignias ahora mismo 4 de octubre Tengo la cabeza ahora en mil sitios Debido a física del contacto 2048 Con la presión de que ahora va a empezar El misterioso viaje de Layton Las cosas no se pueden decir que son mejores Vamos a ir a por una planta piraña ¿Pero cómo ha salido eso? Explícame tú Qué lástima Solo llevamos 5 insignias Con estos dos movimientos Bueno, no voy a darte un duro Y hoy tenemos esta curiosa máquina de palito Con este a la rueda puedes hacer esto Luego puedes empujar esta para ayudarte Quitas la flecha Rayos Y esta máquina en 4 movimientos Si la haces correctamente La completas Vamos a ver cuántas son las tiradas de hoy Una Vamos a intentar coger al maldito Bowser Me quedaba Yoshi Pero ¡Ahhh! De pena Vamos a saltar al final ya 5 de octubre Mi segundo día de clase ¡Y buen golpe! Tomodachi Senteros Monje irá por esta máquina ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Lol! Aunque se la tengo Me ha salido bien ¡Lol! De hecho, me deja todos los días con la boca abierta. Por eso digo tanto... a veces digo tanto LOL. La nota lo más lenta de cargar a la máquina. Bueno, vamos con esta máquina, que en su día la hice en dos movimientos, pero hoy está tardando más. ¡Ale! ¡Guapo! Ahora pues no. Catorce. Una la tenemos fija. A ver si pueden ser más... ¡Joder, tíos! Cuatro tiradas gratis. ¿Podremos terminar máquinas? Esperemos que sí. Por supuesto, vamos a tirar a la que estábamos a punto de terminar. Solo nos queda un Koopa. Lo enganchamos en su respectivo enganche. Rebota y set completo. Nos queda esta máquina... Entre esta nos quedan cuatro insignias redondas. ¡Ale! ¡Rock and roll! Y ahora, si hacemos el movimiento correcto, terminaremos el set. ¡Bravo! ¡Set entero! Otro set menos de insignias. ¡Ale! ¡Bac and fly! ¡Plenazo! ¡Seis de octubre! ¡Tendremos mucha suerte! ¡Esperemos! ¡Vamos a ir a por veleros! ¡Vamos a estar un poco porquería! ¡Vamos a ir a por veleros! ¡Os puedo adelantar! ¡Vamos a ir a por veleros! ¡No fueron los que quería! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Uch! ¡Con cuidado, tío! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos a ir a por veleros! ¡Tenemos una gratis! ¡Que a ver si nos sirve para conseguir el velero! ¡Bien hecho! ¡Bueno! ¡Hemos conseguido una! ¡No vas a recibir un duro en tu puñetera vida! Lo voy a moverse y por eso Hice retorcesillo Entramos en el séptimo día de octubre A punto de llegar ya a la mitad del mes Digo de la quincena Vamos a ir con unos Fire Emblems Empezamos Regu, pero lo hemos dejado bien Situado Cuidado, bien Cuidado que el suelo quema Última Bueno, hemos hecho seis Vamos a ver cuántos nos llevamos Una No hay problema Ahí está En el golpe Pa' tu cara 8 de octubre Mitad de quincena Hemos llegado al punto medio Ahora es cuestión de elegir las máquinas con cuidado Como siempre No hay tomodachi hoy tampoco Por ahora vamos bien con un único euro gastado Bien Bien, vamos Siguiente ¡Ole! Tú Solo nos queda Eso para terminar la máquina Ciertamente estamos haciendo un progreso increíble Vamos con esta máquina de Animal Crossing Quiero deciros algo Tarde me di cuenta de que había un método más sencillo Y luego cometí el fallo De haber sido más listo Hubiera conseguido Más Insignias de práctica Hubiera hecho por lo menos once Pero había tenido suerte Triple tirada Son besos Le lancé cuatro o cinco besos Y además bien porque Iba a necesitar dos empujones Ahí está Set completo Y ahora aprovechar la última tirada Nada que me interese Así que voy a usarla en Pokémon Miren que son los que más margino Pero Cuando no puedes más Lánzasela a un Pokémon Tres mil seiscientas nueve insignias Nueve de octubre A ver cómo salía hoy la cosa Con clases a la tarde La cosa tenía que pintar mejor Aquí ahora Así que vamos a ir ya con la máquina de hoy Quiero hacer notar que voy a saltar esta parte porque me salió mal Vamos con la prueba Es que lo de Ashley me salió del pena Intenté hacer el palito Y ya sabéis que a mí no se me da bien Al menos se ha mantenido por el cuello Muy bueno Gratis Triple Y una más cuatro Wow Eso sí que es potra Bueno vamos a ir a por esta máquina de Mario Kart 8 Vamos a coger a todos los pilotos y laquitos Habremos hecho cero con ocho insignias Pero Es un set que Debería haber terminado hace tiempo Así que vamos a ir a por él Más bien Lo hemos terminado a la directa Cuatro Nos queda una tirada ¿En qué la vamos a aprovechar? Dándome la sensación de cómo está la cosa Voy a coger un Pokémon Los cojo con buen cuentagotas Porque me gustan otras máquinas Bien hecho Un set completado Y un Pokémon más 3.614 insignias Bien hecho 10 de octubre Queda poco para la fiesta Y claro está Relajarse No es cosa fácil Pokémon Shuffle además Acaba de darme un golpe En todo el morro Con la inclusión De 10 Digo De 20 nuevos niveles A ver cómo salen Bueno Por ahora Vamos a ir a por estos De celda Dos ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Vamos a ver la máquina ahora Esta es de Mario Kart Venga Correcto 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 6 Que lástima Que podría haber sido 7 Vale Doble tirada Eso funciona muy bien Ok Queda una A ver si sale 3.619 ahora mismo 11 de octubre Miércoles Relajado Y óptimo Cuidado 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 perfecto medio que vamos a por la máquina se atascan pero van ya a 4 a ver si ahora si empujamos sale bien eso no se ha empujado ten cuidado bien olé 3 vamos a por éstas empuja pero si caen sólo queda acá si si no se caen aaa aaa que latimita aaa aaa ahí están las que he conseguido siempre sienta bien un día festivo el día 12 de octubre y si encima empieza como siempre con dos tiradas mejor que mejor seguimos sin tomodachis seguimos sin baches de los que me faltan voy a ir a por éstas de animal crossing espero que salga correcto ok 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 bien vamos a por ese diván bien olé quedan dos para terminar con cuidado con cuidado adri esta vez le toca animal digo le toca a kirby venga tres a destruir vale sólo tiramos hoy bien bueno no mola tanto vamos a ver si caen las dos a la vez como no no hemos podido tres mil seiscientas treinta ahora mismo lo cual es increíble 13 de octubre perdonadme es que estoy un poco alterado hoy llevo unos días alterado todo por un juego simple y no hay todavía de lo que yo quiero vamos a por a ver si caen las de los bus grandes digo los otros bus porque ya sabéis es traigo unos bus ocultos que tienen que caer queda sólo ese bus y ya lo habremos conseguido cuidado cuidado uno dos vamos 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 y vamos vamos ¿Me dio qué? Bueno, hemos tenido una tirada. Mañana aseguramos tirar. Y a ver si lo conseguimos. Muy bien, respuesta correcta. Dos días nada más de éstas. 14 de octubre. Hoy va a ser un día un poquito desastroso. Eso lo aviso. Tanto que me voy a saltar esta parte. Es que fue un fracaso rotundo y absoluto. Vamos ahora con la máquina de pruebas. Que esta vez de Pokémon. Con Booms, claro está. Cuatro. Me queda una tirada. A ver si son cinco. Sí, cinco. Una. Quiero asegurar. Así que voy a ir con algo. Que me asegure. Palin. Dos Pokémon más. Ok, ok. Bien, hemos llegado al día 15. Vamos a ver cómo nos sale el último día de esta quincena. Lo hacemos revisando como siempre. Aquí están estos frascos. He visto Pull Blocks. Batch está listo. Recordad que Pull Blocks es una de las bases. Tenemos al... Al anciano. Así que ahora tenemos que coger a los otros tres. ¿Cuál es el problema? Pues doy un aviso. Voy a usar dinero hoy. Vale. Si no sale esto, voy a usar money. Por lo menos ya tenemos una nueva. No. No dinero. Oh, no. Palito. Palito. Ya tenemos una, por lo menos. Dos. Toma. Tres. Tres. Cuatro. Y a ver si puede ser la cinco. Y la cinco puede ser. ¡Guau! ¿Cómo se ha extendido ese palo? ¡Pues, please, please, please! Uno. Tiramos de apago fijo. ¡Pues, please, please, please! ¡Pues, please, please, please! Vale. 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 Volvamos a la máquina. Y vamos a agarrar esto. Si no se cae... ¡Menos mal! Nos queda la situada aquí. Y, por supuesto, como tenemos que ir a por ello, tenemos que dar un euro. ¡Vuelvo enseguida! ¡Eureta inedido! Aún así, va a ser una de las actualizaciones quincenales más baratas. Dos euros en total. Uno a primeros de mes y otro a segundos de mes. Digo, a finales de mes. Digo, en quincenas. Ok, sigue ahí. No te caes. ¡Gas! ¡Ole, el desliz! Y ahí tenemos set completo. Voy a intentar este. Dicen que el truco es que tires primero la luna. Dos, han caído ya. Rueda el compañero. ¡Gas! ¡Gas! ¡Ay, lástima! ¡No pienso hacerla! ¡Gas! ¡Tú, mijo! ¡Al hoyo! ¡Al menos hemos conseguido lo que queríamos! ¡Mejorar! Y vamos a terminar ya con el resumen 3.641 insignias En esta quincena Ya vamos Estamos a 359 De llegar a 4.000 insignias Siguiente gran logro Del progreso de Nintendo Batch Arcade Como veis, mejorando Y vamos a empezar a ver Cómo están mejorando las cosas 57% de Mario Bros Gracias a todo el trabajo esforzado Que hemos hecho Mario Maker también se situó bien En el 52% Y Mario y sus amigos al 61% Solo 25 insignias para el final De Mario y Luigi Mejora 45 Gracias a un poco De ayuda Hay horas más Se ponen 48 con esas insignias que he cogido Y el otro que mejora A ver dónde está El Zelda Que me pierdo Yo además no estoy en donde debo Llevo así unos días Al InBeating Worlds 75% Dos sets completos Cinco empezados El ritmo no es No es que sea malo Es que es bueno 33% de Animal Crossing Gracias a ese diván Kirby Y sus llaveros se sitúan Esta semana en el 35% Lejos pero Pero sin problema Pool Blocks Con este Hemos llegado al 81% Con solo un set Por terminar Que nos queda solo este Si lo conseguimos Habremos llegado al 100% Vale Vamos ahora con los Pokémon Piselados Con algunos He conseguido aumentar un punto Nada más 21% Estoy revisando Ah, sí WarioWare Se sitúa ahora El 31% Números regulares Pero Me da igual Vamos a ir antes Que ahora Por Next Remix Que está al 33% No he terminado Todavía ni un set Pero Puedo decir Que vamos bien Ah, y mi guerra Contra Monster Hunter Se pone al 41% Y nada más Para añadir Bueno amigos Esta edición Ha estado muy guay Y espero que la próxima También lo esté Del 16 al 31 Que aunque tengamos Los días Del Miraculous Day Y el especial De Halloween No os vais a perder esto Como no Chao No os vais a perder esto No os vais a perder esto No os vais a perder esto